No sé qué hacer con este amor Que llevo dentro y que me va a enloquecer Desde aquel día en que te volví a ver Algo pasó en mí y me enamoré No sé por qué en tus redes caí Correspondido o no me siento feliz Porque tú tienes algo dentro de ti Que me vuelve loco pero loco por ti Toma amor, te entrego el corazón Porque tú eres mi gran ilusión Soy sincero al decirte que yo Te amo tanto que perdí la razón Solo en las noches en mi habitación Buscando el sueño poder conciliar Pero en mi mente tú siempre estás Que de mis sueños te adueñaste ya Toma amor, te entrego el corazón Porque tú eres mi gran ilusión Soy sincero al decirte que yo Te amo tanto que perdí la razón Y no estoy por tu amor No, no te arroja. Pero no, Haw inlet la razón No te arroja. Gracias.